Hola, bienvenidos a Sweet Bites, uno de los canales más dulces de Puerto Rico. En el video de hoy les comparto una de mis recetas secretas y favoritas de muchos de mis clientes, los famosos polvorones o mantecaditos. Esas galletas deliciosas que son suaves y crujientes a la vez y que a muchos de nosotros los puertorriqueños nos encantan. Te sorprenderán lo fácil que son de preparar. Para esta receta solo vas a necesitar 1.5 taza de mantequilla 1.5 taza de manteca vegetal 1.5 taza de azúcar granulada 2.5 yemas de huevo 1.5 cucharada de extracto de vainilla 2.5 tazas de harina de trigo 1.5 guayaba líquida Si no tienes guayaba líquida puedes cortarla en cuadritos. Y si no eres fan de la guayaba puedes usar grajeas opcional. Comenzamos cremando la mantequilla y la manteca junto al azúcar a velocidad media. Una vez estén bien mezclados añade la mantequilla y la mantequilla y la mantequilla. Añade las yemas una a una. Añade la vainilla y mezcla hasta que logres una consistencia uniforme. 1.5 taza de mantequilla y la mantequilla y la mantequilla y la mantequilla. Siempre verificando los bordes del envase. 2.5 taza de mantequilla y la mantequilla y la mantequilla. 3.5 taza de mantequilla y la mantequilla y la mantequilla. Esta es la consistencia que queremos, que puedas hacer bolitas sin que se te pegue en la mano. En una bandeja con papel de hornear vas a hacer bolitas de aproximadamente una pulgada. Y vas a colocar en la bandeja manteniendo una distancia prudente para evitar que se peguen unas a otras. Una vez tengas todas las bolitas listas aplastas un poquito. Esto es opcional. Con un dedo o una cuchara vas a hacer un pequeño hueco en el medio de cada galletita. Una vez tengas todas listas vas a rellenar con guayaba o grajea según gustes. A mi me gusta poner la guayaba líquida y si no sabes como hacerla aquí arriba te dejo el enlace para que veas el proceso. Hornea a 350 grados de 10 a 15 minutos. Tienes que estar pendiente ya que dependerá del horno y del tipo de bandeja que utilices y se pueden quemar bien rápido. Una vez notes que estén bastante doraditas puedes sacarlas del horno y dejas enfriar por unos 10 minutos. Y con estos simples pasos tienes unos polvorones que te aseguro no podrás comerte solo uno. Si te gustó comparte el video con tus amistades y no olvides suscribirte para más recetas como esta. ¡Suscríbete al canal!